Buenas, vamos con la partidita a RushMD O lo veis lo mismo, vamos a estresarnos Para empezar ya me he estresado montando esto porque no me cabe en cámara, ¿vale? No sé muy bien cómo lo voy a hacer, pero no me cabe Tendré que ir poniendo las cartas por encima, yo creo Pues sí, sí, las voy a poner... Bueno, las que no me queman, pues las iré poniendo por aquí, no lo sé Porque no me caben las cosas, no me caben, ¿esto se ve? Pero sí, sí, creo que sí Madre del amor hermoso, de verdad, necesito un trípode mejor Porque este es muy bajito, muy bajito, muy bajito Pero bueno, vamos a ver, vamos a darle un poquillo de movimiento a estas fichas Que veáis que no me las he preparado, ¿vale? Que es lo que más puede ser así, quizás Vale, las he puesto aquí He reorganizado todo un poco, ¿vale? He tenido que poner esto aquí para que se vea Lo del análisis de sangre Tengo aquí apartado, claro Porque no me cabe esto Que vamos a empezar en la ronda 1 Esto empieza en el 0 y esto va al 20 Luego en la fase 3 Lo sacamos Están fuera de cámara las reservas Pues de fichitas y todo eso ¿Vale? Porque si no me caben Aquí tengo mis relojes Como es una partida en solitario Puso dos relojes de médico Y por supuesto Mis pinzas Vamos a terminar de complicarlo Vamos a sacar tres cartas de estas Una, dos, tres No sé ni dónde las voy a poner, sinceramente ¿Qué han salido para esta ronda? Pues mira Una acción de conseguir Tres jeringuillas ¿Vale? Por lo tanto la voy a poner aquí Y dice No tengas pacientes Que aún sigan en el hospital Al final de esta ronda ¿Cómo? Que sigan en el hospital Madre de amor hermoso Es decir Los tengo que tener Todos dados de alta Y utilizo al menos Tres órganos diferentes En esta ronda Bueno Pues ya veremos A ver si los puedo conseguir ¿Dónde los pongo Que los tenga a mano? Si Mira Tres órganos diferentes En esta ronda Y Todos los pacientes Curados Pues yo que sé Aquí No lo vais a ver Pero bueno Yo sí Acordaros de eso He cogido por supuesto El objetivo Un jugador fácil ¿Vale? Porque Me temo Que no Que esto no va a salir Nada Pero que nada Bien Y bueno Mi fase de planificación Es hablar conmigo misma Y decir Venga Que tú puedes Y solamente me quedaría Sacar el móvil Y poner el temporizador Vamos a ponerlo Tiene que poca batería A ver Reloj Temporizador En modo secretario Son cinco minutos ¿Vale? ¿Dónde lo pongo? Es que no me cabe Ni el móvil Tiene que ser un sitio Donde lo pueda ir viendo Claro Arf No sé dónde ponerlo No sé dónde ponerlo De verdad Bueno Por aquí debajo No sé dónde lo veréis Pero bueno Ya os voy a ir diciendo ¿Vale? Aquí están las cartas de epidemia Así que bueno Vamos a empezar ¿Estamos listos? ¿Estamos todos listos? ¿He calentado de dos? No No he calentado de dos No sé hacer eso De crujirlos Pero bueno Ala Calentando de dos Y bueno Vamos a empezar Preparados ¿Listos? Bueno voy a enseñaros Que le doy Bueno si da igual Si en el reloj se verá Que son cinco minutos Ya Esto además no tiene edición Bueno Por supuesto voy a venir A sacar pacientes Venga Vamos a traer dos de estos Por ejemplo Y uno de este ¿Qué quiero hacer? Pues ya Médico Médico Ah no os preguéis Médico Hospitaliza Médico Vamos a empezar A hacerle pruebas Es de resonancia Vale Es de resonancia Vale Ponemos aquí la fichita Ponemos Creo que ya lo tenía pasando Madre mía Claro lo he cogido Y pasa lo que pasa Venga Ya no tiene tiempo Venga Lo ponemos ahí Y ahí lo dejamos Mientras yo puedo seguir acciones Porque esa acción ya la he hecho ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Pues tratar a alguno de estos pacientes de aquí ¿Tengo suficientes cosas? Sí Y sí Vale Pues vamos a tratar a este paciente Vamos a coger dos jeringuillas Ah Una roja Y otra verde Le metemos dos fichas de verdes Esto sí lo puedo tocar con la mano Porque no estamos en quirófano Y dos rojas La otra ¿Me requiere lo que tengo? Sí Pues entonces puedo llevarme a otra enfermera Tiene que ser una enfermera distinta O un doctor Y le ponemos una de estas fichitas Vale Estos tratados Así que pues yo creo que me voy a traer Este ha terminado Este ha terminado Le voy a hacer otra resonancia magnética ¿Vale? Este que es El A1 ¿Vale? Pues empieza otra resonancia magnética Porque tiene dos Luego le quita dos fichas blancas Y una azul No tengo fichas blancas Venga Aquí consigo dos fichas blancas ¿Vale? Vamos a coger una jeringuilla Vamos a coger una jeringuilla Tres fichas de sangre Cuatro sangres Dos huesos ¿Esto qué era? Utiliza al menos tres órganos diferentes Madre mía No lo voy a hacer ¿Qué más va a necesitar? Dos pastillas blancas Que tengo Dos pastillas azules No tengo Vamos a ponerle a esta Dos pastillas azules No tengo naranjas Pues venga Dos pastillas naranjas Vamos a hospitalizar a este otro Y este aquí Todos a la Venga Vamos a empezar a hacer pruebas Este ya tiene sus dos pruebas Este es del quirófano Necesito corazones Corazones Necesito corazones Y los corazones Recordad que se cogen los órganos con pinzas Y a la hora de coger órganos Son dos iguales ¡Ah! Vale Este que Y además necesita sangre Pues nada Vamos a llevar A operar ¿Hay alguna enfermera? Sí Enfermera Vámonos Que necesita ¿Qué necesita? Tres de sangre Cogemos esto Hay que cogerla con pinza Porque estamos operando Vale Y el doctor ¿Qué necesitaba? No veo bien Un corazón Vamos Doctor o doctora Un corazón De estos, claro ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué difícil! ¿En serio? ¿Cómo se coge esto? ¿Me estás hablando en serio? ¿Me estás hablando en serio? Vale ¿En serio? What? Que no puedo Que no puedo Que no puedo ¿Cuánto tiempo me queda? Es que no lo he puesto en marcha Pues que ya han pasado 5 ¡Ah! No había puesto el temporizador Ah, sí 57 segundos ¡Qué susto! ¿En serio? Que no puedo cogerlo ¿Cómo se coge esto? Está claro que hay que ponerlos de pie Madre mía Por favor A ver ¡Hala! Así ¡Hecho! Vale Terminado Este que necesita Pastillas Enfermera Trátalo No nos ha salido epidemia ¿Verdad? No Pues venga Vamos Y venga Otro enfermero aquí No hay No tengo espacio Mierda Lo tendría que haber puesto ahí Porque ahora no lo puedo llevar Tengo suficiente Pero si le tengo que hacer el diagnóstico Además Doctora A diagnosticar Radiología ¿Dónde está el xiburo aquí? ¿Qué es la cama? A3 Esta no me vale La tengo que poner debajo Esta tampoco Tampoco Joder A3 Encima he editado 2 Madre mía ¡Ah! ¿Puedo terminar? La que estaba haciendo La acabo de terminar ¿Puedo escucharme? Que no me da tiempo Para Para ¿Cómo se para esto? ¿En serio? Detener Vale Uff Bueno Vamos a ver cómo ha ido esto Porque no ha ido muy bien Que digamos Ay madre mía Bueno Primero Epidemias lo hemos tenido No nos ha salido cartas de epidemia Sobre todo porque no hemos tenido esas pruebas No, no Vale En epidemia solamente pueden salir En estas dos pruebas Vale No tendría que haber cogido tantos pacientes Bueno A ver Pues ya tengo que haber paciente por paciente Este requería Tres fichas de sangre Que las tiene Y ya está Todo ok Muy bien Pues devolvemos esto a la reserva general Y nos da un punto de reputación Vamos a poner el tablerito Pues aquí mismo Venga Un punto de reputación Y este a los clientes Y este a los clientes Dados de alta Siguiente Este Que va con esto Que no se me guíe Dos rojas Dos verdes Indistintos Pues muy bien Perfecto Pues lo hemos hecho Devolvemos esto a la reserva general Cerramos jeringuillas No vale dejarlas abiertas Para la siguiente ronda Y cogemos dos puntos Dos puntos Y dado de alta Esta Vamos a ver si lo hemos conseguido Parece que sí Correcto Un suero Un azul Una blanca A la reserva general Y nos da un punto de reputación Los hospitalizados Este no ha llegado No ha terminado Este era la tres Tiene su carta de diagnóstico Primera Pero no tiene la segunda Que necesita dos Y además no está ni tratado Bueno Este Que va Madre mía No le he tratado hasta la carta tampoco Ostras Que se me han muerto Que son críticos No me he dado cuenta de eso Oh Bueno Este Este sí Por lo menos Un corazón Y tres fichas de sangre Que lo tenemos todo Maldito corazón Lo que me ha gustado Cogerlo Lo devolvemos a la reserva Y nos da Tres puntos de reputación Uno Dos Tres Y estos dos Que no los hemos Lo he diagnosticado Le he tratado esto Pero no le he tratado esto Por lo tanto Crítico Pasa a Fallecido Y me quita Ocho puntazos Doce Esta partida Va a ser muy corta Este Lo mismo También se me va El pobre Otros menos Ocho puntos A A A cuatro ¿No? De doce a cuatro Sí Y como eran críticos Se van Si no hubieran sido críticos Les hubiera puesto Una fichita De Esto la reserva general Les hubiera puesto Una fichita de estas Y se seguirían quedando Un fallo muy gordo Mío Por no ver Que eran críticos Y no enfocarme En ellos Y enfocarme En los del ambulatorio Y estos por supuesto Fuera de la caja Esos No los puedo contar Bueno Tengo cuatro De puntos médicos Y siete de reputación Mal Vamos No he utilizado A ver Donde dejo esto ¡Ah! Me acuerdo de ronda ¿Qué me ha ido? Está muy lejos Coger otra cosa ¿Vale? Es que estoy encajonada Con el tripo de la mesa A ver Esta no la he usado La podría haber usado Porque en lugar de coger He hecho esta Para coger dos jeringuillas No he utilizado Al menos tres órganos Y No tengas pacientes Que nos llegan en el hospital Oye pues no tengo Porque se me han muerto Escucha No hay mal que por bien no venga No tengo Pues gano dos puntos médicos Así que de cuatro Lo pasamos a seis Toma ya Porque en verdad no tengo Bueno mira No hay mal que por bien no venga Estas tres cartas se descartan Se sacan tres nuevas Un, dos, tres Vamos a ver que tenemos Mira dos acciones Consigue cuatro medicaciones Intravenosas En cualquier combinación Eso está muy pero que muy bien Es cuatro En cualquier combinación Tengo que acordarme Tramita la misión De cuatro pacientes En cualquier combinación De verdad quiero traer cuatro Pues si la primera vez Utiliza por lo menos Seis jeringuillas De esta ronda Eso es un objetivo Bueno Pasamos a la fase dos Con la ficha negra Que tengo en el suelo Acordaros que estamos En la fase número dos Recogemos los relojes Y estas cartas se van Claro Se ponen debajo De sus mazos correspondientes Porque ya no están los pacientes Y volvemos a empezar Una nueva ronda Voy a hablar conmigo misma Hazlo mejor esta vez Por favor Porque la has cagado Pero bien Tienes Seis puntos médicos Y se me ha movido La ficha de reputación ¿Cuánto habíamos conseguido? Tres Cuatro Cinco Mira Me puedo quedar las cartas Bueno Tienen sido puntos médicos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete puntos de reputación Vale Tengo seis puntos médicos Porque he empezado con veinte He perdido Dieciséis Pero he conseguido dos En verdad he perdido catorce O sea Me quedan seis Y Y ya está Vamos a empezar Yo creo que peor no lo puedo hacer Así que Segunda ronda Vamos allá Cuatro pacientes en cualquier combinación Escucho Hospitalizados Tengo claro que solo dos Mira Ninguno Y sí Vale De estos Voy a empezar por los hospitalizados Primero Quiero órganos Por favor Quiero riñones Los órganos siempre Y no voy a cometer el error De volver a ponerlos Agotados Así Que son más fáciles de coger Que más quiero Quiero tratar Quiero tratar No tengo jeringuillas Ya no tengo la de tener tres jeringuillas Tengo dos Una, dos Aquí me requieren un montón de jeringuillas Así que las voy a empezar a poner Otras dos Vale Cuatro jeringuillas Madre mía Estoy un poco médico Hospitaliza Vamos a hacer una prueba Venga De cuál La azul Primero Venga Esta Esta no me gusta nada A1 A1 hay aquí A1 aquí no hay Bien Volvemos a su sitio El médico todavía sigue ahí Luego tengo que hacer una prueba verde Este médico sigue todavía rulando Esta Yo que sé Aquí Tráeme sangre Tres Tres Venga Y esta doctora La vamos a llevar A Yo quería hacer algo ¿Qué quería hacer? Ah sí A que seguí a hacer las pruebas A ver A Aquí Venga Vamos allá Venga Ahí estamos haciéndole Necesito preparar tres jeringuillas Ahora cuando lo trate Y tendrá dos cartas Tenemos que ver ahora Esta Hay que Doctora Por favor Hospitalice usted Y que nos vamos a operar En cuanto terminéis Uno de los dos O bueno Puedo ir ya con Un enfermero Venga Empezamos a operar ¿Quiere? Una pastilla verde Estamos operando Por favor Con pinzas Quiere Dos de sangre Con pincitas Madre mía ¿Cómo estoy yo? Una Y dos Vale ¿Y qué más necesita? Un riñón Aquí Venga doctor Un riñón Ya está Terminado de operar ¿Y este quién era? A2 A2 está aquí No quiere tratamiento Ese ha terminado Muy bien Este también ha terminado Le cogemos la carta Y ya tenemos las dos Y las dos son iguales ¿Puedo elegir? Pues Voy a elegir esta Me parece más sencillo Me voy con Un enfermero Le pongo Le pongo Ah no tengo Pues le pongo lo que tengo Pero ahora voy a tener que volver otra vez Me falta una ficha Blanca Y otra ficha azul Y blancas Aquí Vale Pues venga Cógeme dos blancas Cógeme dos azules Y vamos a empezar a tratar Tratando Venga Necesito Un verde Y una pastilla naranja Verde Vamos a tratar A esta pobre mujer Necesito una pastilla blanca Y una amarilla Vale Tengo que utilizar por lo menos Sejiquillas ¿Qué tiempo me queda? Ya se me ha vuelto No lo he puesto No lo he puesto No lo he puesto No lo he puesto Y ya está No sé cuánto tiempo he hecho Lo veré cuando edite el vídeo ¿Vale? No sé si he hecho trampitas O me ha sobrado tiempo No lo sé Sea como sea Se termina mi fase Y vamos a ver Qué he hecho en esta fase Venga Vamos a recuperar relojes A ver Este Tratado naranja Y un verde He hecho Dada de alta La pobre niñita Esta Una pastilla verde Y una medicación intravenosa Amarilla Dada de alta Llevamos dos puntos Subimos a nueve Los hospitalizados Esta quería Dos jeringuillas Una jeringuilla con dos rojas Un azul Y un riñón Que ha sido todo en operación Pues muy bien Le damos el alta Y nos da Tres puntos De prestigio De nueve Pasamos a doce De reputación La cama a su sitio Y la jeringuilla A su sitio Y esta Que requería todo esto Más lo que tenga en su carta Esta no Porque era la que estaba debajo Dos azules He hecho No, mira Me ha faltado Me ha faltado esto Como me ha faltado Y todavía no es crítico La pasamos Es seria La pasamos a crítica Y perdemos Tres puntos médicos Nos quedamos En tres puntos médicos Doce de reputación Voy por la mitad Del juego Tengo que conseguir Veinte de reputación Y no perder A ver Quizás si me concentro Consiga hacer algo A ver Esta ya está Utiliza por lo menos Seis jeringuillas No He utilizado cuatro Así que no lo he conseguido Sacamos tres nuevas cartas Para la ronda número tres Que paso El marcador Que está en el suelo A la ronda número tres Consigue tres órganos Del mismo tipo Todos son acciones Consigue cinco fichas De sangre Vale Pues mira Esta la voy a poner encima Y esta pues también Mueve un paciente hospitalizado Desde la admisión A un pabellón Uy Lo puede hacer cualquiera Vale 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 Pues la voy a poner aquí Vale Es decir Hospitalizarlo Pero lo puede hacer también Un enfermero Muy bien A esta recordar Que le falta Tres amarillas Tengo que poner ahí amarillas Tengo que sacar nuevos pacientes Y por supuesto No se me tiene que olvidar Poner el maldito temporizador Que lo voy a poner ahí Venga Ahora Puedes hablar contigo misma No te olvides Tres amarillas O de palma Por favor Que el pobre chico Lo necesita Tienes que hacer Muchos puntos de reputación Y tienes que concentrarte Preparados Listos Ya Ya se me ha olvidado Que iba a hacer Bueno pues para empezar Poner tres fichas amarillas Eso sí Porque recuerdo Voy a tratar a este No Voy a coger dos jeringuillas Voy a tratar a este Una Dos Y tres Amarillas Que era lo que me faltaba Este terminado Voy a sacar admisión Claro Hospitalizados me dan miedo Tres Venga Fichas naranjas Necesito más fichas naranjas Tengo todos los verdes ocupados Venga pues voy a hospitalizar a este Que quiere Dos sueros Que tengo Pero esa todavía no puede salir Porque no está terminada Eh Que más necesitaba Que necesito fichas naranjas Venga Dos naranjas Vamos con este A tratar Pues por ejemplo A este No Necesito otra azul Leche Pensaba que eran dos sueros Y no Es otra azul Así que pon Fichas azules Y además Tengo que poner Fichas amarillas Amarillas Medicación intravenosa amarilla Que puedo poner tres Yo no tenía una de meter cualquiera Yo no sé dónde he dejado mis acciones Tres órganos del mismo tipo Órganos voy a necesitar Por ahora no Lo que se necesita es suero Suero mete ¿Cuántos sueros metes? Tres Una Dos Y tres Voy a tratar a este paciente Con dos naranjas Y Dos Intravenosos amarillos En este me falta un azul Así que voy a terminarlo El hospitalizado Tengo que hacerle una prueba De resonancia magnética Que podría estar haciendo Hace tiempo Y luego necesita dos sueros Tengo dos sueros Sí Quiero sacar ¿Cuánto tiempo me queda? Me quedan tres minutos ¿Por qué esta sangre ¿Qué hace aquí? ¿Por qué no? Un hospitalizado nada más Y venga Uno de estos No voy a sacar más Vale Necesito fichas azules Azules Y necesito fichas intravenosas Verdes Verdes La resonancia terminada No Voy a hospitalizar A este Que necesita tres amarillas Que tampoco tengo Así que voy a meter Tres fichas intravenosas Amarillas Este ya ha terminado Puede volver a su sala A la dos Y a este Le voy a hacer La prueba De ¿Dónde está esto? Aquí De poner esto bien Un momento Que lo he movido todo Lo he movido todo Vale Tiene que ser Que no veo Quita El rojo aquí Ah El rojo aquí Es que está encima del tablero Es más difícil ¿Vale? Es más difícil No me da tiempo Hecho Lo consigo Ahora Ah He quitado He quitado este tonto Bueno pues lo vuelvo a empezar El otro Le voy a hacer la prueba Esta Que la odio A tres Ah mira que suerte A tres Venga ¿Cuál tengo que hacer? Tengo que hacer esta Por narices Dos minutos Vamos a empezar aquí A tratar pacientes Este que necesita Dos sueros Y una prueba Que no le he hecho Una resonancia No había hecho Y una resonancia Sí, sí Me he traído Lo que no me he traído Es la ficha Entonces sigo tratándolo ¿Vale? Vale No tengo genuillas Maravilloso Tengo que volver a hacerle La prueba otra vez Y no los tengo que dejar En el nuevo pabellón Porque si los dejo En el mismo pabellón No llegó Este Vamos a tratarlo ¿Dónde estás? Aquí Dos azules Y dos verdes ¿Qué me queda? Un minuto y 23 segundos Yo creo que antes he hecho menos tiempo De lo normal Porque esta se me está haciendo Un poco más larga Vamos a terminar De tratar a este Que me requiere Una amarilla Y este Este está sin tratar Y sin hacer las pruebas Sí, las pruebas están hechas Necesita tres Pero claro Todavía no puedo hacerlas ¿Qué me queda? Un minuto Pues yo creo que voy a rellenar Para la siguiente ronda Cinco fichas de sangre Que no se te olvide Tratar a ese En cuanto esa enfermera Caiga Ahí estamos Otra vez No tengo jeringuillas Perdonadme La pongo aquí Para coger dos jeringuillas Y con este Lo voy a tratar Tres Uno Dos Tres Tratado Oh Si se necesita también esto Vale Pues nada Esto sí que no Porque no me había dado cuenta Eso sí que no vale trampitas Dos blancos Que necesita también Un azul que sí hay Lo que no hay son sueros Que pongo tres Diecinueve segundos No sé si me da tiempo Tiene que terminar este Venga Dos sueros Dos blancos Un azul No sé si me falta algo Pero bueno Voy a meter aquí Dos pastillas naranjas Voy a meter aquí Dos pastillas azules Que lo puedo terminar Bueno Esta yo creo que ha ido Un poquito mejor Perdonad si muevo la cámara Pero es que estoy súper encajonada Entre el trípode y la mesa Creo que ha ido mejor Vamos a ver Epidemia hemos tenido No Vale No No hemos tenido epidemia Menos mal Porque ni lo he mirado Vale Esto ya son cartas de acción Que ya se pueden ir quitando No he puesto ni órganos Que no he operado Vale A ver Entonces Pacientes Empezamos por aquí Dos azules Y dos verdes Hecho Por lo tanto Dados puntos de reputación Llegamos a catorce Dos naranjas Hecho Dos amarillos Hecho Por lo tanto Dos puntos más Dieciséis Dos azules Una naranja Y es que esto me confunde Esto Este dos equis Me confunde Y me pienso que es del suero Pero lo he hecho bien Un solo suero Pues Hecho Dos puntitos más Dieciocho Vamos a ver Este señor hospitalizado Hecho esta Que requería Dos azules Dos blancas Y dos rojas Vale Y él Me requería Que le hubiera hecho Las dos pruebas estas Que están las dos hechas Azul y verde Y tres fichas amarillas Tintra venosa O sea que está bien hecho Entonces me llevo Tres puntos Más dos Cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Esta ficha ya se la puedo quitar Menos mal que estaba crítico Y a los pacientes dados de alta Y ya vamos por veintitrés Y bueno Estos dos puntos de reputación Veinticinco Vale Y las cartas las ponemos Ya debajo de sus montones Correspondientes Siguiente ¿Le he hecho la prueba que requería? Sí Tres fichas de suero Tres Uno amarillo Pues está todo hecho Pues en total ganamos Dos más uno Tres puntos de reputación Esta la devolvemos Debajo del mazo Ya vamos por veintiocho Y esto por cierto Tengo que vaciarlo Ahora le estoy poniendo Las colas de menos Vale Y ese paciente dado ya de alta Y nos queda ver el último Que no me va a las camas A uno A dos ¡Hala, hala, hala! Estaba pensando en la carta nada más Bueno, este requería dos pruebas Están esas las dos Solamente había que hacer la de la primera Requiere dos sueros Dos blancos Un azul Y él por sí mismo Tres amarillas de entravenosa Todo hecho Así que nos llevamos Tres Más dos Más uno Seis puntazos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Llevamos treinta y cuatro puntos ¡Oh, yeah! Hay estas cartas debajo del mazo Treinta y cuatro puntazos Y nos queda una ronda Oye, pues no ha ido tan mal esta, ¿no? A ver, parece que el objetivo Si no pierdo Lo voy a cumplir Además No nos ha quedado Ni un solo paciente Maravilloso No hemos perdido puntitos Por eso No, es claro Antes Antes Yo le he dado play Pero Es que hay que ponerlo en cinco cada vez Y ya está O sea, si hubiera empezado O sea, si hubiera hecho lo normal Lo hubiera perdido Porque En la primera partida Solo en la primera Ya he perdido Dieciséis puntos médicos Pero bueno Está Quizá en modo fácil Consiga ganar Vamos a ver la última ronda ¿Qué vas a hacer? Pues no lo sé Pues traer pacientes Bueno, vamos a ver Qué cartas nos salen Retiene una ficha de estado De un paciente Ficha de... ¡Oh! No me sirve de nada De nada me sirves Fuera Tratar al menos Cinco pacientes comunes Esto es para puntos médicos Que no viene mal, ¿no? Y realizar al menos Dos cirugías en esta ronda Bueno, ya veremos Si quiero hacerlo O no quiero hacerlo, ¿vale? Ya veremos Y nada Vamos a empezar Ya está el temporizador En cinco ¿Qué tengo? Necesito mucha medicación Intravenosa Necesito ceringuillas Voy a sacar pacientes Y luego voy a empezar a rellenar Conforme me pidan los pacientes ¿Empezamos? Ya Venga Saca pacientes Dos Tres Y aquí hay que arricarse Una Dos Tres Vale, ¿qué necesito? Este lo pondré arriba Porque si no, no lo veis Necesito aquí De todo lo que no está escrito Así que venga Empezar Suero Necesito dos Tres Tres Hecho Necesito operaciones Por lo tanto Vamos a empezar A poner aquí Vale Ustras Que necesitan De todos los tipos De órganos Vale Vamos a hospitalizar vamos a poner esta señorita aquí vamos a coger fichas blancas dos vamos a empezar a tratar para ver de que nos va faltando esta, dos naranjas y una blanca, esa hecha vale, voy a necesitar más suero no, fichas verdes pero tres necesito más fichas verdes así que vamos con más fichas verdes con otras tres y fichas blancas además necesito fichas blancas venga, 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 pastillas blancas dos la niña, pastillas blancas necesitan un montón ¿cuánto se droga esta gente? venga, vamos a tratar a este dos no puedo tratar a este, pues trato a este dos, uno y fa, ¿por qué? porque necesito jeringuillas venga, vamos a tratar a este no puedo meto fichas blancas una, dos y tres el médico, el médico pon más ahora veamos que necesitamos riñón, pa, corazón y pulmones pues pulmones vale, voy a tener que operar a ese vamos a hospitalizarlo y ahora enseguida lo operamos vale, vamos a tratar a este tres dos y cuatro uno dos tres y cuatro quedan dos minutos cuarenta y seis segundos vale vamos a tratar ¿puedo? no fichas azules pastillas azules vamos, pastillas de todos los colores pastillas naranjas por favor los médicos ¿cómo van? han terminado a operar a operar un pulmón un corazón tenemos de eso y de eso sí pues venga vamos enfermería que necesita sangre necesita dos de sangre con pinzas siempre que operemos vale y este operado ¿tú qué estabas haciendo? pues cógete no, ese ya está he hecho trampas, ¿verdad? he cogido ¿qué he hecho? madre mía lo he hecho mal o sea, tengo que ponerle un corazón bueno opera este ¿qué necesita? un corazón y un pulmón tendrá excedente pero oye voy a conseguir sangre hay y jeringuillas también este va aquí por cierto sangre sangre quiere dos este hecho ahora tenemos que volver a operar que le hemos puesto dos pulmones y no tiene corazón no tiene corazón pero antes de operar vamos a traer aquí corazones que ya sabemos que hay que ponerlos así ¿verdad que sí? y vamos a traernos al médico y terminamos de operar le va a sobrar un pulmón pero es lo que hay ¿qué queda? un minuto voy a sacar a un paciente para tener los cinco venga intravenosa amarilla va a necesitar vamos a necesitar más las jeringuillas vamos a tratar a este pobre hombre que necesita dos dos y dos y ¿dónde está? normalmente con la enfermera sí preocupada ¡venga! que alguien termine ya los doctores ya han terminado pero es que yo no pienso con ningún paciente más ¡vamos! que tengo que tratar a este pobre hombre dos amarillos bueno ya no sufro porque ya estoy tratando y dos verdes y tengo suficiente lo tengo todo bien lo importante es que no le falte aunque a ese le sobra pero bueno es lo que hay vale dos este tiene ya sabemos que tiene un órgano de más se me ha ido la pinza y este tiene lo suyo bueno pues vamos a ver bueno al menos no perderemos vamos a sacar aquí como tenemos esto que se vea bien ahí vamos por la última ronda lo dice el marcador que está en el suelo epidemias no han oído de hecho no he hecho pruebas esta ronda bueno este ya hemos dicho que tiene sobredosis le hemos puesto un pulmón de más perdemos dos puntos médicos tenemos esto sí tenemos el pulmón sí y el corazón bueno hijo te vas con un pulmón más tampoco pasa nada nos da tres puntos de victoria un dos tres este tiene dos rojas un pulmón y un riñón un pulmón no perdón un hueso y un riñón tres puntos médicos perdón puntos médicos no reputación y estos que tienen por aquí este quiere dos naranjas una blanca y dos pichas que ah no siempre me lío vale una picha perfecto dos puntos este tiene dos pichas de suero tres blancas y cuatro de intravenosa verde cuatro uno dos tres cuatro perfecto pues tres puntos este tiene una blanca dos azules dos naranjas y este que se me ha movido de este vale y este tiene dos y dos pues estos dos también están bien cuatro puntos uno dos tres cuatro y ya está y tenemos esto que decía realiza al menos dos cirugías que lo he hecho un punto médico y trata al menos cinco pacientes comunes esta ronda que lo he hecho dos puntos médicos bueno pues no está mal ¿no? madre mía a ver no me siento bien porque he ganado en fácil he ganado en fácil a ver en modo solitario además tenemos y es la única carta de hecho que tiene modo solitario que tiene fácil luego hay otras cartas de objetivo que son por ejemplo tratar al menos a varios pacientes ¿vale? no sé si la habría cumplido pero bueno sea como sea habría perdido en todas las maneras porque la única que empieza con 20 puntos médicos es esta carta el tema se empieza con 16 y ya al principio de la partida ya he perdido 16 puntos médicos y nada más que esto es Rush and D espero que os haya gustado la partida que no os hayáis reído mucho de mí sino conmigo y muchas gracias por el vídeo y un saludo adiós si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo adiós ¡Gracias!